ETA ha decidido declarar un alto al fuego, permanente y de cadácter general, que puede ser verificado por la comunidad internacional. El comunicado agrega que ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y así la superación de la confrontación armada. Con este anuncio, ETA pone fin a más de cuatro décadas de acciones armadas, que han dejado cerca de 850 muertos. Desde inicios de semana circulan fuertes rumores acerca de la inminencia del cese al fuego de la organización. Una conferencia que tuvo lugar este lunes en el País Vasco era vista por algunos como el posible preludio a la disolución de ETA. La cooperación entre Francia y España los ha debilitado notoriamente y el mes pasado, cientos de prisioneros pertenecientes a ETA pidieron terminar con la violencia. En los últimos meses, desde Bruselas hasta Guernica, personalidades de gran relevancia internacional y una multitud de agentes políticos y sociales vascos han subrayado la necesidad de dar una solución justa y democrática al secular conflicto político. El cerco policial, la disolución de Ekin y los triunfos electorales de izquierda radical, entre otros aspectos, habían alentado las esperanzas acerca de un fin a las acciones armadas de ETA. Sin embargo, y pese a que las acciones armadas del Grupo Vasco no han llegado en los últimos meses a la intensidad experimentada en otros momentos de su historia, tampoco se produjo el final absoluto de la violencia. Esta vez, al haberse escogido anunciar el cese definitivo de la acción armada, parece estar frente al esperado momento de inflexión. Algunos analistas han señalado las similitudes entre este proceso y el que eventualmente llevó a la paz en la provincia británica de Irlanda del Norte. Al igual que en la provincia británica, el modelo parece seguir un gradualismo que busca establecer la confianza entre las partes, más que un desmonte súbito y total de las estructuras que ha mantenido ETA por décadas. La noticia se da a conocer a menos de un mes de las elecciones generales del 20 de noviembre, en las que ETA ha sido un tema de discusión. El expresidente José María Aznar, del Partido Popular de Tendencia Conservadora, ha acusado al gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero de suplicar el anuncio del final del Grupo Armado, como un activo para inclinar las elecciones que, según las encuestas, le darían el triunfo a la derecha en gran medida por la crisis económica que establece a España. Por su parte, el gobernante del Partido Socialista dijo en días anteriores, a través de su candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba, exministro de Interior, que «Estamos dando los últimos pasos con ETA y no podemos equivocarnos». El gobierno de España, así como la mayoría de los medios de comunicación y muchos de los partidos políticos españoles, califican a ETA como una banda terrorista. Francia, Estados Unidos y la Unión Europea incluyen a la organización vasca en su lista de grupos terroristas. Pero en la sociedad vasca, la percepción sobre este grupo, sus objetivos y sus acciones armadas han ido variando a lo largo de los años, dependiendo en buen medida de las circunstancias de la propia historia de España. ¿Cuára Euskal Herria es Catuta, cuánta Euskal Herria socialista, J.Q. e Independencia de aromaticidad socialismo a Lortuarte?